Tras varios años de ausencia en la televisión, la carrera de Erika Buenfil resurgió gracias a TikTok, pues su creatividad y talento no pasó desapercibido en la plataforma y gracias a ello volvió a los foros y a las telenovelas. Ahora la actriz se encuentra grabando la telenovela Perdona Nuestros Pecados, que recién estrenó su primer episodio el pasado 30 de enero con Jorge Salinas, Erika Buenfil, Oka Guinness, Emanuel Palomares y Sabina Moussiere. Sin embargo, la actriz de 59 años ha desatado sospechas de un posible romance con uno de los actores de la producción con quien aseguran tiene algo más que una amistad. Se trata de Emanuel Palomares, el actor venezolano de 32 años con quien la actriz ha compartido algunos TikTok e incluso una sesión de fotos. Erika Buenfil, la reina de TikTok, se dice que, desde hace tiempo, mantiene una relación con el actor Emanuel Palomares, con quien además comparte créditos en la nueva telenovela Perdona Nuestros Pecados, por lo cual en los últimos meses se han vuelto más cercanos a tal punto que ya surgieron los rumores de un posible romance entre ellos, comentó la influencer Chamonic en su Instagram. ¿Cuánto le lleva Erika Buenfil a Emanuel Palomares? La actriz y protagonista de Amores Verdaderos nació en 1962, por lo cual tiene 59 años, mientras que Palomares nació en 1990 y tiene 32 años, por lo cual le lleva 27 años. Cabe recordar que anteriormente Erika Buenfil había asegurado en entrevista que no estaba interesada en tener una relación con un hombre mayor que ella. Muy ruco, aunque yo esté ruca, por lo menos de mi edad. Ay no, para ruca yo, no estoy para andar cuidando rodillas y espaldas, indicó. Diversos internautas han reaccionado a la diferencia de edades. Muchos se han espantado por esta diferencia de edad. Sin embargo, muchos han mostrado su apoyo a la supuesta relación, asegurando que a los hombres no se les critica. Si es así que disfrute, Alexis Ayala le lleva 28 años a su pareja y hasta se van a casar. Y nadie dice nada cuando es el hombre mayor. ¡Qué mal plan! Ah, pero a Mark Anthony y a Tommy Motola no se les critica porque son hombres. Déjenla que disfruten, que él es mayor de edad y si quiere, allá ellos. Escribieron algunos usuarios defendiendo a Erika Buenfil. Cabe mencionar que hasta el momento, ninguno de los actores se ha pronunciado ante este supuesto romance secreto.